de familia católica. Fui católico. Vengo de una familia muy católica. ¿Eres católico, romano? Sí. Soy católica. Soy cristiano. Bueno, más bien católico. ¿Tuviste educación católica? Así es. ¿Eres católico? Sí, lo soy. Soy católico. Mi hermana y yo fuimos educadas como católicas. Soy católico. Católico, sí, católico. Bueno, soy católico. ¿Eres católico, romano? Sí, lo soy. Entonces, ¿cuándo te vas a arrepentir y confiar en Cristo? Ahora. Tan pronto como pueda. Probablemente cuando termine esta entrevista. Tan pronto como sea posible. Entonces, ¿cuándo te vas a arrepentir y poner tu confianza en Cristo? Tan pronto como sea posible. Muchos católicos parecen estar llegando a una fe genuina en Cristo últimamente y hay una causa principal de eso. Vamos a hablar de cuál es esa causa principal en este video. Pero primero, es importante destacar cuáles son las principales diferencias entre el catolicismo y el cristianismo bíblico. Como habrás adivinado, por la palabra bíblico que acabo de usar, todo se reduce a la Biblia. En algún momento alrededor del siglo IV d.C. comenzaron a surgir ciertas prácticas que poco a poco y cada vez más con el tiempo se infiltraron en la iglesia. Esto resultó en un alejamiento de las enseñanzas y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios. Algunos de estos errores incluyeron la mezcla de obras con la gracia como medio de salvación. También la adoración de imágenes talladas y a los santos y a María, la doctrina de la transubstanciación que enseña que la eucaristía y el vino se convierten en el cuerpo y las sangres reales de Cristo y el concepto del purgatorio. Ahora, había cristianos genuinos dentro de la iglesia que intentaron corregir estos errores cuando surgieron. Y esto finalmente culminó en lo que se llama la reforma protestante en el siglo 16. Ahora sé lo que algunos de ustedes están pensando. Oh no, otro video de odio contra los católicos. Amigos, nada podría estar más lejos de la verdad. Escucha, yo crecí como católico. Tengo familiares y amigos a quienes amo profundamente que son católicos y créeme, tengo mucho de ellos. Esta es una misión de amor. Este es nuestro intento táctico, bíblico, respetuoso y amoroso de compartir la verdad con nuestros amigos católicos. Ahora, lo que suele suceder cuando le preguntas a algunos católicos si han nacido de nuevo. Veamos. ¿Has nacido de nuevo? No. No. Creo que no. ¿Te dijeron que necesitas nacer de nuevo? Nacemos de nuevo en el cielo. No. No, solo fui creado católico. ¿Has nacido de nuevo? Aún no. No que yo sepa. No. Yo no lo creo. Yo creo que no. No lo sé. ¿Nacido de nuevo? He nacido de nuevo. Nací de nuevo hace 25 años en México, en un pueblo donde todos son católicos, pero malinterpretaron la Biblia. Ellos la malinterpretaron. Me gustaría que todos pudieran entender lo importante que es nacer de nuevo. Sí, en Juan capítulo 3, Jesús dijo, a menos que nazcas de nuevo, no entrarás en el cielo. La iglesia católica te lo debió decir. No está hablando de ser bautizado como un bebé, está hablando de arrepentirse y poner tu fe en Cristo para tu salvación eterna. El Espíritu Santo entra en ti y te conviertes en una nueva persona. Pasas de muerte a vida. Dios abre los ojos de tu entendimiento y te da vida eterna como un regalo. La primera vez que naciste fue radical. Cuando naces de nuevo es igual de radical, así que lo sabrías. Rey tiene razón. Debes nacer de nuevo. Y Rey tiene razón porque está repitiendo lo que dice la Biblia en Juan 3, 3. Debes nacer de nuevo. De hecho, a menos que nazcas de nuevo, desearás no haber nacido de cualquier manera. Ian Bones lo dijo, y estoy de acuerdo con él, porque es algo temible y espantoso caer en las manos del Dios vivo. Porque Dios es completamente separado y diferente de su creación. Él es santo. Él es perfecto. Así que arrepiéntete y pon tu confianza en Jesucristo. Recíbelo. Y la Biblia dice que a todos los que lo recibieron les dio el derecho o el poder o la autoridad de convertirse en hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solo los cristianos que han recibido a Jesucristo son hijos de Dios. Eso es lo que nos dice Juan 1, 12. Nacer de nuevo es como ponerse un paracaídas. Creer en Dios es como creer en un paracaídas. No hay mucha diferencia hasta que saltas. Si saltas sin paracaídas, vas a morir. Morirás sin haber nacido de nuevo. Jesús dijo, no entrarás al cielo. Así que es esencial que hablemos de nacer de nuevo porque quiero verte en el cielo, amigo. No quiero que la muerte te atrape y que Dios te dé justicia. Además, se supone que debes recibir su cuerpo todos los domingos. Se supone que técnicamente debes recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Escuchaste lo que dijo? Técnicamente, se supone que debes recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto se basa en una doctrina que mencioné brevemente antes llamada transubstanciación que enseña que la Eucaristía y el vino se convierten en el cuerpo y las sangres reales de Cristo. Pero la pregunta es, ¿es esto bíblico? En primer lugar, Cristo no necesita ser sacrificado una y otra vez. Hebreos 9, 25 al 26 dice, ni para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En lugar de que Cristo sea sacrificado una y otra vez, lo cual esencialmente es lo que sucede en la misa, la escritura nos dice que esto sucedió una vez y ya está. En segundo lugar, nuestros amigos católicos a menudo señalan a Mateo 26, del 26 al 27, como un texto de prueba de que los elementos dentro de la comunión eran el cuerpo y la sangre literales de Cristo. Este es un pasaje donde Jesús estaba con los discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Les dio diciendo, bebé de ella todos, porque esto es mi sangre. Mi simple pregunta a los queridos católicos es esta, ¿dónde estaba Jesús cuando dijo eso? Quiero decir, había muerto y había resucitado y los discípulos se reunieron para la comunión y él les puede decir, hey, básicamente me estás sacrificando de nuevo y este es mi cuerpo literal y esta es mi sangre literal. No, cuando Jesús les dijo esto a sus discípulos, aún no había sido crucificado. Estaba con ellos en esa habitación superior donde estaban teniendo lo que se ha llamado la última cena. Así que cuando Jesús dijo, tomen, esto es mi cuerpo y tomen, esto es mi sangre, tenía que ser simbólico porque él estaba ahí con ellos y aún no había sido crucificado. Jesús no estaba respaldando el canibalismo. Tomamos partes de la Biblia literalmente donde se supone que debemos tomarlas literalmente y figurativamente donde debemos tomarlas figurativamente. Recuerda que Jesús también dijo que él era la puerta. No estaba diciendo que era una tabla de madera con bisagras. De hecho, mientras estamos en eso, también dijo, yo soy la vid verdadera. No estaba diciendo que era una rama literal con raíces. Eso es ridículo. En otros textos a los que los católicos a veces apuntan es Juan 6, donde Jesús habla sobre comiendo su carne y bebiendo su sangre, pero olvidan el hecho de que al final de ese discurso Jesús dijo, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Él les estaba hablando de nuevo de manera espiritual y de manera simbólica. De hecho, esta misma verdad se reitera en nuestra Biblia de estudio de evidencia de ministerios, donde Ray, en la sección de comentarios, destaca esta verdad. Él dice, sin embargo, cuando se lee en contexto, el significado se vuelve claro. Jesús continuó explicando que estaba hablando espiritualmente. Por cierto, puedes comprar esta Biblia de evidencia que está llena de muchas verdades sobre muchos temas, haciendo clic en el enlace en la descripción. ¿Crees en la Biblia? Sí, creo en la Biblia. ¿Y en Satanás? Sí, también. ¿Sabes qué hace Satanás, según la Biblia? No. Se llama el tentador y nos tienta a hacer lo que es malo, mentir, robar, blasfemar, fornicar, adulterio, rebelión contra Dios. Satanás también nos ciega a la verdad del Evangelio. Esto es lo que dice en el libro de Corintios. Y a quien es el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado las mentes de aquellos que no creen para que no les resplandezca la luz del glorioso Evangelio. ¿Qué significa que Jesús murió en la cruz? Solo saben Él y Dios. Entonces, Él murió por mí. ¿Por qué? Él vio lo bueno en la humanidad. Tal vez dio su propia vida por sus creencias e intentó transmitir un mensaje a Dios de que las personas no son tan malas. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? No tengo una respuesta para eso. Él murió por nuestros pecados. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo te afecta a ti dos mil años después? En el hecho, ni siquiera sé. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? No, no lo sé. ¿Entonces has estado en muchos servicios de la Iglesia Católica y no te han dicho? Sabes, tal vez hubo... Creo que no. Realmente no. Solo dice que murió para salvarnos. No especifican por qué o qué va a pasar con nosotros o de qué nos está salvando. ¿Crees que hay vida después de la muerte? No. ¿Por qué llevas una cruz? Mi mamá me la dio como regalo de graduación. ¿Qué es el Evangelio? Realmente no puedo responder eso. ¿Sabes lo que es el Evangelio? Es como la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Alguna vez has oído el Evangelio? No, que yo sepa. El Dios de este mundo, Satanás, ha cegado las mentes de los pecadores en cuanto a la verdad del Evangelio. Estos preciosos católicos romanos, que han visto pinturas de Jesús en la cruz, han estado sentados frente a crucifijos durante muchos años, no tienen comprensión de por qué murió. No entienden el Evangelio. Pero mira lo que sucede cuando llegan a entenderlo. La buena noticia es que Jesús destruyó la muerte. La Biblia dice que Jesucristo ha abolido la muerte y ha traído a la luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Te quiero compartir el Evangelio y el Evangelio mismo te dirá exactamente por qué Jesús murió y lo que su muerte en la cruz puede hacer por ti. Las afirmaciones de la Biblia son fantásticas en el verdadero sentido de la palabra. Son como fantasía, simplemente no tienen sentido. Jesucristo ha abolido la muerte. Todavía hay personas muriendo en todas partes y Jesús dijo, yo soy el que estaba muerto, pero estoy vivo y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Cómo podría alguien encontrar la vida eterna a través del Evangelio y aún estar sujeto a la muerte? Voy a compartir eso contigo. ¿Crees que eres una buena persona? Me gusta pensar que sí. ¿Crees que hay un cielo? Lo creo. ¿Cómo llegas ahí? Honestamente, creo que solo siendo una buena persona. Ese es tu boleto para entrar. De acuerdo. Imaginemos un escenario para que entiendas lo que va a suceder. Digamos que soy tu médico, tú crees que estás muy bien, pero yo he visto tus radiografías y sé que estás muriendo. Te quedan dos semanas. Yo tengo una cura, pero no te la voy a dar de inmediato. Quiero que veas las radiografías porque no vas a apreciar y tomar la cura si no crees que estás enfermo. Ahora, tú piensas que eres una persona moral. Te voy a mostrar las radiografías, los 10 mandamientos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Voy a intentar cambiar tu opinión sobre ser una buena persona porque lo que estás haciendo es confiar en un paracaídas lleno de agujeros. Quiero quitártelo y darte un paracaídas confiable. ¿Te puedo incomodar un poco? Sí, claro. ¿Eres una buena persona? Creo que sí. Vamos al décimo mandamiento. ¿Alguna vez has deseado algo que pertenezca a otra persona? Sí. El primer mandamiento. ¿No tendrás otros dioses delante de mí? ¿Pones a Dios primero en tu vida? ¿Lo amas con todo tu corazón, mente, alma y fuerza? Me gusta pensar que sí. ¿Entonces amas a Dios? Sí. ¿Alguna vez has usado su nombre en vano? Por accidente, sí. ¿Cómo puede ser por accidente? Uno está rodeado de eso en todas partes, entonces a veces se te escapa. Si todos estuvieran naciendo, ¿lo usarías el nombre de tu madre como grosería? No. Por supuesto que no, porque la respetas. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Sí, lo he hecho. Sí. No voy a mentir, lo he usado algunas veces y me sentí culpable por eso, ahora después pidiendo perdón porque sé que no es algo bueno. A veces se te escapa. Colby, ¿no amas a Dios si has usado su nombre como grosería? En lugar de decir la palabra M, has tomado el nombre de Dios que te dio una madre, que te dio vida y lo has usado para expresar disgusto. Eso se llama blasfemia. Es algo muy grave. Es castigable con la muerte. He dicho pequeñas mentiras blancas, pero... ¿Alguna vez has robado algo? No, no he robado. ¿Fue una de tus pequeñas mentiras blancas? No, 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 no. ¿Crees en Dios? Sí. Entonces, Dios es testigo si me dices la verdad o no. ¿Alguna vez has tomado algo que pertenece a otra persona en toda tu vida, independientemente de su valor? Solo una vez. Entonces, has dicho muchas mentiras y eres un ladrón, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez has robado algo? Una vez, sí. ¿Solo robaste una vez? Una vez, ya sabes. Y yo fui a confesión, ya lo confesé, pero aparte de eso no robo. ¿Alguna vez has desobedecido a tus padres? Sí. ¿Has mentido y robado? Sí. Estás viendo las radiografías y no son buenas, no son agradables de ver porque te muestran que estás moralmente enfermo. Jesús dijo, todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con lujuria? No diría que con lujuria. ¿Cuándo fue la última vez que viste pornografía? No lo sé. ¿Recientemente? Sí, tal vez. Eso es lujuria. Cometes adulterio en tu corazón cuando lo haces. ¿Sexo fuera del matrimonio? Sí. 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 ¿Qué está haciendo Ray Comfort al hacer preguntas tan personales? ¿Cuándo fue la última vez que viste pornografía? ¿Has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Es Ray un masoquista? ¿Está esperando que alguien le pegue en la nariz? Porque eso es lo que piensas que va a pasar. ¿Por qué hace esto Ray? Lo hace porque se preocupa por las personas. Aun si tu nombre es Ray Comfort, como puedes imaginar, esto es muy incómodo para él, pero quiere que las personas comprendan la gravedad de sus pecados ante los ojos de un Dios santo. Es por eso que Ray confronta a las personas con los diez mandamientos. La Biblia nos dice que la ley de Dios, los diez mandamientos, es un maestro para llevar a las personas a Cristo. Uno de esos diez mandamientos dice, no te harás imagen de escultura. Y luego continúa diciendo, no te inclinarás ante ellas. En otras palabras, no las adores. Desafortunadamente, esto es algo que vemos regularmente en el catolicismo. Sin embargo, la mayoría de los católicos te dirán, no estamos adorando estas imágenes. No estamos adorando a los santos y a María. ¿Pero no es realmente solo semántica cuando lo piensas? Imagina que tu médico te dice, oye, te van a operar mañana, así que no quiero que comas alimentos sólidos. Tú dices, no hay problema, doctor. Entonces vas a casa, consigues pollo, carne, verduras, los pones en una licuadora, los mezclas y luego los bebes. Al día siguiente vas a tu médico, se prepara para la cirugía, hace una ecografía para checar que todo esté bien. Él dice, espera un minuto, te dije que no comieras alimentos sólidos. Y tú lo miras y le dices, no, 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 doctor, no comí alimentos sólidos. Bebí mis nutrientes. ¿Ves la semántica ahí? Los católicos dicen que no adoran a María ni a los santos. Ellos enseñan que no deben hacerlo. Pero, en la práctica, ¿qué estás haciendo realmente cuando te inclinas ante algo? ¿Oras a ello? ¿Le enciendes incienso? ¿Le pones coronas encima? ¿Lo llevas cargando? ¿Y le rindes homenaje? Todas estas son acciones que están en consonancia con la adoración, así que en realidad se convierte en semántica. Puedes decir, oh no, no comí alimentos sólidos. Bebí mis nutrientes. Puedes decir, oh no, no estoy adorando a los santos o a María o estas imágenes. No, solo los respeto y les muestro honor. Amigos, al final del día, es adoración. Es idolatría y es pecaminoso y equivocado ante los ojos de un Dios santo. Observa ahora cómo la gente continúa reaccionando cuando se les dice que han quebrantado los mandamientos de Dios y observa lo que sucede debido a eso. Aquí hay un resumen rápido. No te juzgo. Es para que te juzgues a ti mismo. Gabriel, dijiste que eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, fornicario y adultero que se autojustifica, que dice que es bueno cuando no lo es. Eres como el resto de nosotros. ¿Significa que todos van a ir al infierno? Bueno, significa que todos están bajo la sentencia de muerte. La Biblia dice que la muerte es el salario que Dios te paga por tus pecados. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, tu muerte es evidencia de que Dios se toma muy en serio el pecado. Me has dicho que eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, fornicario, adultero de corazón. Si Dios te juzga por esos diez mandamientos en el día del juicio, serás inocente o culpable. 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 ¿Irás al cielo o al infierno? Infierno, creo. Infierno. Seguramente infierno. ¿Te preocupa eso? Sí. A mí me horroriza. Te acabo de conocer, pero te amo y el pensamiento de que irías al infierno es horrible. ¿Te preocupa eso? Si lo pones así, sí. Como dije, vengo de una familia muy católica, así que es confiesa tus pecados, Dios te perdonará y ya, todo estará bien. Pero si lo pones así, de que me va a juzgar con los diez mandamientos, sí, da un poco de miedo. ¿Un poco de miedo? Es aterrador. La Biblia dice a los cristianos, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Estoy intentando persuadirte hoy de que Dios está enojado con el pecado. Si ves una ráfaga de relámpagos, no es nada. Ni siquiera es Dios mostrando su ira. Y la Biblia dice que es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo. Si ves a un juez que le ha dado a un criminal una multa de cinco dólares, ¿qué puedes concluir sobre su crimen? Que no fue un gran crimen. Si ves a un juez que le ha dado la sentencia de muerte a un criminal, ¿qué puedes concluir sobre su crimen? Que valía la sentencia de muerte. Que fue horrendo. Que fue mortalmente serio. ¿Te das cuenta de que la Biblia enseña que Dios te ha dado la pena de muerte? ¿Lo sabías? No lo sabía. Dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, Dios te está pagando con la muerte por tus pecados. Ahora has visto las radiografías. Te preguntas, ¿qué debo hacer? Eso nos lleva al Evangelio, las buenas noticias de la vida eterna. ¿Has oído hablar de Jesús muriendo en la cruz? Sí. Por supuesto que sí. Todos lo han oído, pero no saben esto y esto es lo que cambia todo. Los dismandamientos que hemos visto se llaman la ley moral. Tú y yo quebrantamos la ley. Jesús pagó la multa. Eso es lo que sucedió en la cruz. Si estás en un tribunal y alguien paga tus multas, un juez puede dejarte ir legalmente y decir, estas multas fueron pagadas por otro. Es culpable, pero puedes irte y Dios puede quitarnos la sentencia de muerte en un instante. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y nos proporcionó un salvador. Él puede dejarnos ir porque Jesús pagó la multa en su totalidad. Por eso dijo consumado es justo antes de morir. Estaba diciendo pagado en su totalidad y luego resucitó de entre los muertos. No le era posible a la muerte retenerlo. Todo lo que tienes que hacer para ser salvo es arrepentirte de tus pecados. El arrepentimiento es donde te alejas del pecado, confiesas y abandonas tu pecado. No te haces el hipócrita. Te arrepientes y confías en Jesús. Siento que todo el mundo tiene que pasar por el infierno primero para ser purificado y entrar al cielo. Ni siquiera eres católico. Lo sé, pero son cosas en las que he estado pensando. Esa es una doctrina católica no bíblica. Estás diciendo que la muerte de Jesús no fue suficiente. Tenemos que sufrir en un lugar llamado purgatorio. No hay tal lugar en las escrituras. En la teología católica, el purgatorio es un lugar donde el alma católica va a ser purificada por el fuego. Por lo tanto, puede ser aceptable a los ojos de Dios. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? No. Escucha, si el hombre debe pagar o expiar o sufrir por sus propios pecados, entonces el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente. Pero cuando Jesús murió en la cruz, dijo consumado es, ¿cierto? Pagado en su totalidad. Ha sido hecho. Está completo. La transacción ha terminado. El Padre ha recibido el pago, no el soborno. No puedes sobornar al juez del universo. Así que, o Jesús era el perfecto e inocente Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como dice Juan el Bautista, o no lo era. Así que, en ese caso, solamente existen el cielo y el infierno. O recibes el sacrificio que hizo Jesús, o expías tus propios pecados en el infierno, lo cual nunca podrías hacer, porque Dios es perfecto. Somos salvados por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia es la palabra que la gente necesita estudiar. Es lo que separa el verdadero cristianismo bíblico del catolicismo y de cualquier otra cosmovisión. La gracia es el favor inmerecido de Dios para los infinitamente indignos. Y aunque es cierto que la Iglesia Católica Romana enseña la gracia, no enseña la sola gracia, porque hemos violado la ley moral de Dios, estamos condenados ante el santo creador del universo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y es por eso que necesitamos tanto la gracia de Dios. Ninguna buena obra o ritual religioso nos sacará de esta trayectoria descendente en la que nos dirigimos, a menos que solo Dios intervenga. Efesios 1 nos dice que en él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Cristo no nos está pidiendo que limpiemos nuestras vidas, nos está ordenando que entreguemos nuestras vidas. No es una invitación, es una declaración. Y aunque es cierto que no hay nadie que busque a Dios, la buena noticia del evangelio es que Dios busca al hombre. Y me gusta lo que dijo un comentarista. Estás en el momento más cercano de recibir la gracia, la misericordia y el perdón de Dios cuando empiezas a darte cuenta que no puedes hacer nada bien. Ya que nuestros pecados han sido completamente perdonados, Dios nunca tomará nuestros pecados y nos los arrojará en la cara y nos recordará lo malo que somos. No, Dios no nos da gracia por medida calculada. Te pones debajo del grifo donde la gracia, la misericordia y el perdón de Dios se vierten. Y si eres cristiano, has sido perdonado por el único que puede condenarte, porque Él alcanzó en la oscura caverna de tu corazón y volvió tu corazón hacia Él. Dios no desestima su ira contra los pecadores con un movimiento de varita mágica. La salvación es un regalo gratuito, pero al Padre le costó todo. Gálatas nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, convirtiéndose en maldición en nuestro lugar. Cristo dejó claro que a través de su muerte sustitutiva demostró su odio por el pecado, pero su amor por la humanidad y a través de su vida obediente y muerte sumisa proporcionó un camino para que las personas sean declaradas justas ante el santo juez del universo. Jesús recibió el castigo que las personas merecían al poner voluntariamente su vida. Jesús pagó una deuda que no debía porque tú y yo debíamos una deuda que nunca podríamos pagar. Si quieres crecer en tu fe cristiana o quieres saber más sobre lo que la fe cristiana cree con respecto a ciertos temas y problemas que surgen en la vida cotidiana, entonces escucha nuestro podcast, el Living Waters Podcast. Por ahora siento que todavía debo asumir la responsabilidad de mis acciones y seguir intentando ser una buena persona. ¿Sabes cómo se llama eso? No lo sé. Hay dos cosas mezcladas ahí, que son autojustificación, que es un pecado, y el orgullo. Estás diciendo no quiero humillarme y decir que no soy lo suficientemente bueno. Y la Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. La Escritura dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona tendrá misericordia. Gabriel, estás tan cerca de la salvación. Esto es tu eternidad. Esto no es con quién te vas a casar o de qué vas a trabajar. Aquí es donde pasarás la eternidad. Lo único que puede salvarte es la misericordia de Dios. No intentes ganar la misericordia. No funcionará. Solo confía en la misericordia de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, te escucho. Las personas más difíciles de alcanzar con el Evangelio son las religiosas. Es como si hubieran sido inoculadas. Piensan que son lo suficientemente buenos. Cuando la Biblia dice que no hay nadie bueno sino solo Dios. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Ese descanso se refiere a renunciar. No tienes que trabajar para encontrar la vida eterna. Es un regalo gratuito de Dios, así que descansa en Cristo y lo que hizo en la cruz. ¿Tiene sentido esto? Sí. ¿Vas a pensar en lo que hablamos? Sí, lo haré. Cuando naces de nuevo, Él te dará su Espíritu Santo y ese Espíritu es la vida misma. Y cuando hay vida, no hay muerte. Es como cuando enciendes una luz, la oscuridad se va. Cuando Dios pone su Espíritu Santo dentro de ti, naces de nuevo, nacido del Espíritu, la presencia de la vida, destierra la muerte. Así que cuando muera, iré directamente a la presencia de Dios. Tengo vida eterna como un regalo gratuito. No tengo que ganarlo, no lo merezco. Viene por la gracia asombrosa de Dios. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Vas a pensar en lo que hablamos? Definitivamente. ¿Cuándo te vas a arrepentir y poner tu fe en Cristo? Voy a tratar de confesar mis pecados el domingo. Gabriel, confesar tus pecados no hará nada por ti. Es como confesar al juez que cometiste el crimen. Él va a decir, bien, tenemos una confesión tuya. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas arrepentirte y poner tu fe en Cristo. Y no esperes hasta el domingo. Podrías morir entre ahora y el domingo. Mucha gente muere mientras duerme. En un accidente por cáncer, simplemente no sabes cuándo te vas a ir. Así que hay urgencia. La Biblia dice, hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y lo que te impedirá venir a Cristo es que amas la pornografía. El diablo te susurrará, mañana, mañana. Hoy es el día de salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cuándo te vas a arrepentir y poner tu fe en Cristo? Hoy. La iglesia católica romana dice que para ser salvado debes ser católico romano. Debes tomar la eucaristía o la misa. Debes arrepentirte. Debes confesar tus pecados al sacerdote. La Biblia dice que no hay nada que puedas hacer porque viene como un regalo de Dios. El salario del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. No podemos ganar la vida eterna haciendo nada religioso. Viene por la gracia asombrosa de Dios. Así que cuando confías en la gracia de Dios, Dios remite tus pecados, te concede la vida eterna como un regalo gratuito y luego vives una vida de bondad no para tratar de ganar el cielo, sino porque estás agradecida con Dios por el perdón de tus pecados y Él te ha dado el cielo. ¿Puedes ver la diferencia? Uno está tratando de sobornar a Dios haciendo buenas obras y el otro está haciendo buenas obras porque Dios te ha mostrado misericordia. La Biblia dice que para aquellos que se sentaron en la sombra de la muerte, la luz les resplandeció. Eso habla del nacimiento de Jesús. Estás sentado en la sombra de la muerte. No vas a ninguna parte. No puedes hacer nada al respecto. No puedes huir de ello. Viene por ti. Se llama la parca. Pero para aquellos que se sientan en la sombra de la muerte, ha surgido una luz. Ese es el Salvador. Y si llevas la luz a la oscuridad, la oscuridad se va instantáneamente. Y si permites la luz del Evangelio en tu vida, la muerte te dejará instantáneamente. Así que tienes una elección hoy. Puedes continuar en el pecado, los placeres del pecado, fornicando con tu hermosa novia, mirando pornografía, o puedes decir, eso me llevará al infierno porque Dios es santo. Y dices, Dios, perdóname, crea en mí un corazón limpio y lo hará. Será tu milagro personal. Aprecio la perspicacia y las enseñanzas que me has dado sobre Dios y Jesús, de las que ni siquiera había oído hablar o leído. ¿Tienes una Biblia en casa? Sí. ¿Has oído hablar de los vereanos en el libro de Hechos? No. La Biblia dice que eran muy nobles. Y cuando escucharon al apóstol Pablo hablar, dice que buscaron las Escrituras diariamente para ver si esas cosas eran así. Así que, no solo creas lo que digo sin comprobarlo, porque se trata de tu eternidad. Compruébalo en la Biblia. Abre la Biblia y di, Dios, si lo que ese tipo estaba diciendo es verdad, por favor, guíame, porque mi eternidad está en juego. Estamos hablando del cielo e infierno. ¿Venderías un ojo por un millón de dólares? No. ¿Qué tal 10 millones? No. ¿Y si te doy 100 millones en efectivo por ambos ojos? No. Ni siquiera lo pensarías. Tus ojos son las ventanas de tu alma. Entonces, ¿cuánto más vale tu vida? ¿Cuándo te vas a arrepentir y confiar en Jesús? Tan pronto como pueda. Probablemente cuando termine esta entrevista. Cuando te arrepientas y confies en Cristo, entonces nacerás de nuevo. Dios te dará un nuevo corazón con nuevos deseos. Saldrás del reino de las tinieblas hacia la luz. Conocerás a Dios y tendrás el conocimiento de que estás salvado de la ira de Dios. Tienes vida eterna por su misericordia. Eso se llama nacer de nuevo. Ahora, ¿cuándo te vas a arrepentir y confiar en Cristo? Tan pronto como sea posible, supongo. ¿Tan pronto como sea posible? Sí. ¿Qué te parece si ahora? Debería. ¿Cuándo te vas a arrepentir y confiar en Cristo? Tan pronto como sea posible. ¿Quieres hacerlo ahora? Sí, claro. ¿Cuándo te vas a arrepentir y confiar en Cristo? Ahora. Hoy. ¿Tan pronto como sea posible? ¿Hoy? Sí, puedo, sí. ¿Cuándo te vas a arrepentir y confiar en Cristo? Ahora. ¿Vas a pensar en lo que hablamos? Sí. Aprecio que hayas llegado a mi vida en este momento. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y en este momento estás perdido y la salvación está tan cerca de ti como tu boca. La Biblia dice que si solo confías a Cristo como Señor y dices, confío en Él para mi salvación, pasarás de la muerte a la vida. Tienes la promesa de Dios. ¿Puedo orar contigo? Sí. Padre, oro por Junior. Agradezco por su corazón abierto. Oro para que se arrepiente genuinamente de sus pecados a través de Jesús en la cruz y que este día se arrepienta, que nazca de nuevo hoy y pase de muerte a vida. Oro para que piense seriamente en sus pecados secretos y cómo demostraste tu amor al morir Jesús en la cruz y resucitar de entre los muertos y que hoy encuentre un lugar de verdadero arrepentimiento. Oro para que este día vea el pecado como realmente es, que es mortalmente serio y que vea tu amor expresado en la cruz, que entienda lo que hiciste por Él en la cruz y que nazca de nuevo con un corazón y deseos nuevos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aquí tienes una moneda con los diez mandamientos en un lado y el evangelio en el otro. Oh, gracias. De nada. La razón por la que parece un paquete de millones de dólares es porque es más precioso que todo el dinero del mundo. Te dice cómo encontrar la vida eterna. ¿Crees que lo leerás? Sí, probablemente hoy en la noche. La decisión más importante que tomarás en tu vida según el mundo es con quién te casarás o qué carrera elegirás. Pero no. La decisión más importante es aceptar a Jesús como tu Salvador. El tiempo en este mundo es así de pequeño. El resto es para siempre. Ya seas católico o de otra religión, esperamos que veas todo esto como dije al inicio, como una misión de amor. Nos preocupamos por nuestros amigos católicos y queremos que lo sepan genuinamente. Y si eres católico y estás viendo este video, nuestra esperanza es que reconozcas la verdad, que debes nacer de nuevo. Que si te has adherido a las enseñanzas falsas de la iglesia católica, te arrepientas de eso y reconozcas que Cristo es el único medio que Dios ha proporcionado a través del cual debemos ser salvos. No es por obras, se basa en su gracia y sucede a través de la fe. Y así, vuélvete hacia Él. Recibe ese regalo gratuito como yo, como ex católico y como muchos otros católicos lo han hecho. Y si no eres católico y estás viendo esto y eres un creyente nacido de nuevo, entonces preocúpate lo suficiente por tus amigos católicos para decirles la verdad. Porque amigos, la eternidad está en juego. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Sí, estamos enviando evangelios de Juan, estos pequeños amigos, un millón de ellos en cajas de 200 cada uno. Nos sentimos como niños emocionados que realmente pudimos hacer esto ahora. Ya sabes, estamos trabajando aquí, estamos en medio de todo esto, ocupados y haciendo todo lo posible. Pero esto se traduce en que estos lleguen a las manos de cristianos en todo el país. Y no un millón de personas, sino un millón de hogares recibirán el evangelio. Piensa en cuántas personas en esos hogares lo leerán. Y esa es la palabra de Dios, no es solo un libro. Este es el evangelio de Juan. Esto es lo que lo hace súper emocionado. Y mira, ¿quién no lo va a recoger? Como cristianos, a menudo oramos figurativamente para que Dios nos abra puertas para difundir el evangelio, pero hoy lo hicimos literalmente. Mira Ray Comfort y la gran puerta que se le abrió para difundir el evangelio. Con los ojos cerrados. ¡Oh! ¡Excelente! Aquí vamos, disfruta. ¡Buen día! Tenemos unos para ustedes. Estamos regalando pilas de millones. ¡Oh! Cuando mencioné esto por primera vez a mi editora, que es brillante, ella dijo, no puedes hacer eso. No puedes tener un libro sin título, sin nada en la parte posterior. Pero estoy muy contento de haberlo hecho porque Brad Snow, nuestro diseñador, hizo un trabajo increíble. Tan increíble que la primera vez que vi la obra de arte, dije, Brad, me vas a meter en la cárcel. Es demasiado real. Y él dijo, nada de esto es real. Es toda realidad percibida. Y él hizo un trabajo maravilloso. Bueno, los estamos enviando en cajas como esta, pero también tenemos algo en Living Waters llamado la bóveda que Ray ideó. Este es el Evangelio de Juan. Contiene algo de valor infinitamente mayor que todo el oro del mundo. Y por eso debe ser valorado. Así que los guardamos en lo que se llama la bóveda. Y puedes almacenar 100 de estos en una bóveda. Y cuando se agotan, hay una pequeña tarjeta que dice que es hora de re-bóveda. Esto le da un elemento adicional de emoción. Ya sabes, la bóveda y la forma en que se ven estas cosas. Y de nuevo, el concepto de que la gente simplemente conduzca sus autos y las arroje en su vecindario. Y el pensar que la palabra de Dios está llegando a las personas. Y que no vuelve la silla. La primera vez que hice esto, pensé, me pregunto si esto funcionaría si arrojas las folletos en las cocheras. Y lo hice en unas 30 o 40 casas. Volví 3 días después y solo una que había arrojado no había sido recogida. Así que pensé, wow. Esto es una forma de llevar la palabra de Dios a los hogares, no solo en un supermercado o algo así, sino realmente a los hogares. Y como dice Izzy, ¿quién no va a recoger esto? El pensamiento de que todos tus vecinos están recibiendo el evangelio entregado en su hogar es solo un pensamiento emocionante. Gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo video de Living Waters Español. Ahora puede visitar nuestra página web, donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir todos nuestros recursos de evangelismo en español. Síganos en redes sociales a través de Facebook y de nuestro canal oficial de YouTube en español. Y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo y sus valiosas oraciones por nuestro ministerio. No olviden visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.